Martínez, él es consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Señor licenciado Carlos González Martínez, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No hombre, al contrario, el agradecido soy yo, te saludo a ti y a todo el equipo de producción y a todo tu auditorio. A la orden. Preocupados porque ya el domingo 4 de septiembre se va a realizar la jornada electiva para definir el destino de los recursos, o sea, de este dinero en el cual los ciudadanos participan para decidir cómo se va a ejercer, por un lado y por otro lado, el de los comités ciudadanos y consejeros de los pueblos aquí en la gran ciudad de México. Y te digo preocupados porque hay muy poca información, pocos ciudadanos tenemos la información de qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. El efecto es uno de los talones de Aquiles, así los he calificado yo, tres talones de Aquiles que tiene al menos el presupuesto participativo. También, por cierto, los comités ciudadanos. El primer talón de Aquiles es este que tú comentas. La gente no conoce, no conocemos, bueno, yo sí conozco, tú también, pero no conoce respecto de estos instrumentos. Los otros dos tienen que ver en el caso del presupuesto participativo con los dictámenes de las delegaciones que no siempre han sido dictámenes propiamente técnicos, que ahora instalamos un equipo de expertos que está evaluando los dictámenes y ha opinado respecto de que la mayoría de esos dictámenes no cumple con el rigor técnico y con lo que establece la norma que debiesen fijar o sustentar, fundamentar y motivar dictámenes técnicos respecto de proyectos del presupuesto. Y el tercer talón de Aquiles, entonces, que los cumplen. La Contraloría General de la Ciudad de México, con quien nosotros suscribimos un convenio, nos ha presentado ya avances de sus investigaciones. Nos decía que hace un poquito más de tres semanas que el grado de cumplimiento del presupuesto participativo este año, es decir, de los proyectos que se están ejecutando este año y que se consultaron el año pasado, es de poco más de 30%. La tercera parte ya están avanzados, quizá concluidos, y dos terceras partes no. Entonces, estos son los tres talones de Aquiles. Pero regresando al primero, te cuento. Nosotros hicimos una encuesta el año pasado que estableció que el 75%, estoy redondeando las cifras, 75% de las personas no conocían del presupuesto participativo. Este año la Contraloría hizo su propia encuesta y esa cantidad se indicó a 63%. Entonces, 12 puntos, 13 puntos porcentuales. Pensamos de un listado nominal de 7 millones, estamos hablando de más de 800 mil personas que hoy conocen del presupuesto participativo y que el año pasado, perdón, no lo conocían. Claro. Estamos platicando con el licenciado Carlos González Martínez, él es consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Y yo te diría, señor consejero, si no conoces los ciudadanos de este presupuesto participativo, porque o no hubo mucha difusión o no se realizó de la manera adecuada, cómo poder conocer, por un lado, y cómo participar. O sea, dónde, cuándo, cómo se podrá participar y la información de dónde la podemos obtener. Sí, no, muy bien. Te agradezco la pregunta. No, bueno, si la gente no conoce, que tiene este derecho y esta posibilidad, pues no lo va a ejercer. Bueno, naturalmente, nosotros este año realizamos 1.847 jornadas de difusión en toda la ciudad. La Ciudad de México está dividida en 1.812 unidades territoriales, prefectos de participación ciudadana, colonias, pueblos, barrios, unidades habitacionales. Y en todas ellas realizamos al menos una jornada de difusión, incluso foros donde los proponentes de los proyectos y los integrantes de las fórmulas presentaron sus propuestas para que las y los vecinos pudieran conocer y formarse una opinión y expresarla este próximo domingo. Te digo ya, logramos del año pasado para acá, hay otros 800 mil personas más en la Ciudad de México que si conocen, algo hemos avanzado, todavía falta mucho, pero algo creo importante hemos logrado. Ahora, ¿qué se puede hacer? Mira, es muy sencillo. El domingo... O sea, pasado mañana. Pasado mañana, exacto. El domingo 4 de septiembre. Pues los domingos suelen ser familiares, un desayuno en casa con la familia y después ir a la mesa receptora de opinión, que son casillas chiquitas, que vamos a tener en toda la ciudad, dos mil quinientas. Dos mil quinientas casillas. Dos mil quinientas casillas, sí. Llámame esa mesa receptora de opinión, porque no son propiamente casillas por una elección de diputados. Sí, son más chiquitas, de hecho. Aquí el mecanismo, señor consejero, va a ser que llegamos, nos van a dar una boletita donde se nos va a consultar. ¿Qué es lo que se nos consulta? Nos van a dar dos boletas. Las dos boletas, una es para el presupuesto participativo y otra es para los comités o consejos de los pueblos. Esas boletas no tienen nombres ni tienen, en el caso de las elecciones de los comités y consejos, tampoco tienen los proyectos. ¿Por qué? Porque se trata de mil ochocientas doce elecciones. En realidad en Cataluña hay una elección distinta. Sería una locura mandar a hacer mil ochocientas boletas diferentes. Lo que tenemos son estos formatos con números y en cada mesa receptora de opinión hay dos carteles. Los dos carteles tienen la misma numeración, nada más que en el cartel, pues tú puedes ver cuáles son los proyectos y cuáles son las fórmulas. Entonces tú eliges el proyecto de tu elección y tachas este número en la boleta. O identificas la fórmula de tu preferencia y ves el número en el cartel y es el que marcas en la boleta. Es muy sencillo y esto que no está en el instituto en la mesa para explicar a las y los ciudadanos. Hay un cartel también que dice ABC de la elección donde explica los pasos muy sencillos para poder votar o poder opinar. Déjame decir algo sobre este tema rápidamente. El voto para la elección de los comités, consejos y la opinión para el presupuesto participativo, querido amigo, es como todo debe ser, y estoy hablando del deber ser, libre y secreto. No se permite, es un delito que te compran el voto, pero ahora también, después de la reforma legal, es un delito que vendas tu voto. O sea, como diría mi abuelita, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. El voto es un delito, que te den dinero, que te ofrezcan un tinajo, que te den una despensa a cambio de tu voto, que te condicionen un servicio a la delegación, en cualquier oficina pública. La delegación pública es un delito y hay que denunciarlo como tal. Nosotros tenemos un acuerdo, un convenio con la Fiscalía de Delitos Electorales. Hoy tuvimos una reunión muy importante con el fiscal. Va a haber un operativo importante el domingo. Va a duplicar el número de policías federales y ministerios públicos desplegados en la ciudad para acompañar al instituto y a los ciudadanos que participen. También tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad para erradicar prácticas comúnmente llamadas de acarreo, de compra y coacción del voto. Lastiman la dignidad de las personas, dañan sus esfuerzos por construir una democracia. Tenemos que pararlo, no solo disminuirlo, pararlo. Y solo lo vamos a lograr con la participación de la gente. Perdona que me haya extendido en este punto, pero me parece... No, te lo agradezco mucho porque sin lugar a dudas lo que hay que evitar es la compra y venta de las conciencias. Y aquellos que vayan a definir el destino de nuestra gran ciudad debe ser en conciencia del beneficio de toda la sociedad, sobre todo de los mexicanos. Consejero electoral, Carlos González Martínez, te agradezco muchísimo y yo te preguntaría por último. ¿Hay alguna página de internet donde aquellas personas que estén interesadas puedan acceder, ubicar las casillas que les corresponde para ejercer su derecho? Así es, te agradezco también. Mira, es el www.iedf.org.mx. Usando este verbo extraño con importación linga, hay que googlear, puedes tú googlear en el google, en tu buscador de la página de internet que uses. Puedes poner IEDF, que son las iniciales del Instituto Electoral del Distrito Federal. Y ahí va a presentar directamente el link, como se dice también, el mal español, el enlace, la conexión a nuestra página electrónica. Ahí van a encontrar toda la ubicación de los 2.500 mesas receptoras de opinión, donde las y los ciudadanos pueden ir a expresarse y a decidir. Por supuesto, esto reviste gran importancia de las mayores para la Ciudad de México. Ojalá que los ciudadanos se involucren y participen. Me gustaría invitarte para este lunes, si me lo permites, Carlos González Martínez, tú como consejero electoral del Distrito Federal, y que nos hagas una crónica de cómo se dan las cosas este próximo domingo, ya pasado mañana, si me lo permites. Bueno, encantado. Tú sabes, además, que yo presido la Comisión de Participación Ciudadana, que es la que a su vez organiza, preside, bueno, lo hace todo el instituto, naturalmente, pero en el centro está la comisión. Así que yo he encantado, nos sonó de acuerdo, si hay posibilidades de desplazarme de nuevo a su cabina, pues ahí estoy, y si no, por teléfono, encantado de la vida. Muy bien, pues te agradezco infinitamente y ojalá que el lunes podamos entregar buenas cuentas. Muchísimas gracias. Yo espero eso también, y seguro con tu contribución, la de todo tu equipo, vamos a tener éxito este domingo. Muchas gracias, te mando un abrazo. A ti, por la información, sobre todo, era muy necesaria. Fue el licenciado Carlos González Martínez el que nos adelantó que este domingo hay participación ciudadana, ojalá que se dé, y nos prometió que el lunes va a estar en esta cabina para darnos los resultados. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil. Gracias.